La Granja Bell La Granja Bell es un sitio localizado en el condado de Adams, en Tennessee, en Estados Unidos. Es famosa por haber sido el escenario del único caso que ha sido documentado en la historia en el cual un fantasma ha logrado asesinar a una persona. Los hechos comenzaron a manifestarse a principios del año 1817 cuando John Bell y su familia llegaron a vivir a la granja sin imaginarse los acontecimientos de los cuales serían testigos y pondrían en peligro su existencia. Cuenta la historia que ese día John junto a su hijo y un amigo se fueron de cacería por los alrededores de la granja cuando de repente se cruzaron con una extraña criatura entre los maizales. El animal tenía cuerpo de perro y cabeza de conejo. Logró escapar a pesar de que los cazadores le dispararon. Esa misma noche, sin ningún motivo, comenzaron a escucharse dentro de la casa crujidos del piso de madera como si alguien estuviera caminando sobre él, mismos que fueron incrementando su intensidad en las noches posteriores, despertando a los niños, quienes en un inicio pensaban que se trataba de ratas que habitaban en el subsuelo de la casa. Posteriormente, los niños comenzaron a decir que algo invisible les jalaba las sábanas mientras dormían. Uno de los hechos más asombrosos fue la aparición de una fantasmagórica presencia, la cual los vecinos del lugar llamarían la Bruja de Belle, que comenzó a sentirse en el dormitorio de Betsy, la hija de los Belle, quien le murmuraba su nombre y le cantaba canciones extrañas. Betsy comenzó a sufrir violencia física por parte del terrorífico ente y eran visibles los moretones debido a los ataques de que era objeto. Los escalofriantes sucesos en la granja Belle comenzaron a conocerse en la comunidad y llegaron a oídos del general Andrew Jackson, quien fuera posteriormente presidente de los Estados Unidos. Jackson, junto con un grupo de personas, llegaron a la granja con la intención de conocer y enfrentar al fantasma, pero uno de ellos empezó a sufrir convulsiones y síntomas extraños, por lo que decidieron retirarse del lugar. Día tras día, las agresiones a los residentes de la granja se intensificaron y durante cuatro años sufrieron los ataques de lente, especialmente Betsy, quien era golpeada y arrastrada cuando se encontraba durmiendo. En un principio, se creía que la causante de los incidentes era una vecina de los Belle llamada Kate Batts, de quien se decía era una bruja. Kate había maldecido a John y su familia con anterioridad por causa de una mala sociedad entre ella y John Belle, por lo que los residentes comenzaron a señalarla. John Belle comenzó a verse afectado de manera psicológica hasta que en 1820 falleció a causa de una toxina venenosa proporcionada por el fantasma, la cual originó su muerte. La bruja de Belle se hizo sentir durante el funeral del señor Belle y juró regresar para acabar con toda la familia. El fantasma desapareció en el año 1821, pero volvió a hacerse sentir en 1928 por última vez. Investigaciones recientes señalan que posiblemente los sucesos de la granja Belle fueron obra de Richard Powell, un pretendiente de Betsy que ocasionó todo eso para evitar que la joven se casara con otra persona.